Leer puede cambiar la vida de una persona. Y para comprobárselo, acompáñeme a ver un cambio literal. Jordi Soler nació en la portuguesa Veracruz y vive en Barcelona, la ciudad que su familia abandonó al término de la guerra civil. Es autor de dos libros de poesía y de diez novelas traducidas a varias lenguas, entre ellas, Boca floja, La mujer que tenía los pies feos, La última hora del último día y Ese príncipe que fui, publicada en 2015. Fue productor, locutor y director de la extinta estación de radio Rock 101. A partir de ese año y hasta 2003, se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de México en Dublín. La novela Ulises de James Joyce. Ulises es la obra monumental de James Joyce, el relato de un día en la vida de tres personajes dublineses, Leopold Bloom, su mujer Molly y el joven Steven. Un viaje a manera de odisea interior en la que los temas homéricos se invierten y subvierten a través de un grupo decididamente antiheroico, cuya tragedia raya en la comicidad. Me parece una obra asombrosa que leí primero en español varias veces y después me animé a leerla en inglés. Y cuando la terminé de leer en inglés pensé que lo que seguía era ir a conocer Dublín. En este relato paródico de la épica de la condición humana y de Dublín y sus buenas costumbres, el autor incorporó innumerables asociaciones lingüísticas, citas literarias, trozos de óperas, canciones, vocablos extranjeros, chistes y juegos de palabras. En Ulises, Joyce demostró su maestría en el uso del monólogo interior y los juegos metaliterarios. La novela dejó tantas raíces en mi persona que unos años después de haber dejado de vivir en Dublín, ya viviendo en Barcelona, me hicieron miembro de una orden de caballería irlandesa que se llama la Orden Delfínegans. Una de las obligaciones de los caballeros es asistir cada año a una reunión en Dublín. Con todo esto quiero decir que a partir de la lectura de una novela, quedé enganchado de por vida a una ciudad. Escritor y poeta irlandés, James Joyce es considerado como uno de los más grandes de la lengua inglesa del siglo XX. Sus primeras obras destacadas son el poemario Música de Cámara y Dublineses, una colección de cuentos cercanos al modernismo, donde de manera casi autobiográfica describe gran parte de los lugares de su infancia y juventud. Su gran éxito internacional llegaría con Ulises. Joyce es representante destacado de la corriente literaria de vanguardia denominada Modernismo Anglosajón. La literatura te da unos parámetros vitales que no te da otro arte desde mi punto de vista. Y además te permite vivir un montón de vidas que tampoco tienes la oportunidad naturalmente de vivir. Esto fue un cambio literal.